Música ¿Qué tal? Saludos y bienvenidos. Seguimos con el romanticismo, del cual ya dijimos algunas cosas en el vídeo anterior. En esta ocasión continuaremos hablando de características importantes de este movimiento literario. Invito a los interesados a que se suscriban al canal y activen los avisos, de forma que puedan estar al tanto de los siguientes vídeos de esta serie y de los que vayan apareciendo. De manera que comenzamos. Música Los escritores y artistas románticos mostraron un gran desacuerdo con la realidad. Vamos a ver cuáles son las causas que llevan a los románticos a manifestar este rasgo. Música El desacuerdo con la realidad o el rechazo de la realidad tiene que ver con la oposición que se establece entre naturaleza y civilización. En el canal comenté hace ya meses un poema de Helderling, Los Robles, en el que se percibe claramente esta oposición entre naturaleza y civilización. Esta oposición tiene su origen en la revolución industrial, un fenómeno que tuvo lugar en la segunda mitad del siglo XVIII en Inglaterra. A partir de este fenómeno económico y social se pensaba que el ser humano había iniciado una desconexión con la naturaleza y con lo sagrado. Los románticos, como respuesta a este nuevo mundo industrial, muestran un especial interés en sus obras por los paisajes agrestes, escarpados, indómitos o vírgenes, es decir, no pisados por el hombre. Por otra parte, hay un rechazo hacia la sociedad conservadora en la que los ideales de la revolución francesa no habían logrado ejercer ninguna o muy poca influencia. Además, este desacuerdo con la realidad parte de la propia postura idealista de los románticos, que valoran sobre todo la libertad, la felicidad, la plenitud o el amor, entre otras cosas. Este idealismo, por tanto, choca frontalmente con esa realidad insatisfactoria. El sentimiento de insatisfacción hacia la realidad se manifiesta más concretamente en tres aspectos, que son los que vamos a ver ahora. El deseo de evasión, la rebeldía y el suicidio. Como la realidad no les satisface, los románticos muestran un profundo deseo de evasión. Evasión generalmente hacia el pasado y, muy concretamente, hacia la Edad Media. De ahí que surja la denominada novela histórica. Pero también esa evasión se produce hacia lugares y países considerados exóticos, como por ejemplo el Oriente en general, Grecia y también España. Para los románticos europeos, España fue siempre un país exótico y muy atractivo. En estos países y lugares, la revolución industrial aún no había llegado. De ahí que fueran considerados más puros o más sagrados. En realidad, el héroe romántico es un personaje asocial, un proscrito, una especie de exiliado de sí mismo. Pero también un seductor. El héroe romántico se revela contra todo, las convenciones sociales, morales y religiosas. Entre la larga serie de protagonistas de obras románticas, podríamos destacar varios de ellos. Prometeo, que es el protagonista del poema precisamente titulado Prometeo de Goethe. Y también del poema de Shelley, que se titula Prometeo encadenado. El personaje de Frankenstein, de la novela de Mary Shelley, Frankenstein o el moderno Prometeo. También es protagonista, el diablo, en la obra teatral titulada Fausto de Goethe, entre otros muchos. Finalmente, el desacuerdo o el rechazo de la realidad se manifiesta en el suicidio. Mediante el suicidio, el artista y el héroe romántico, es decir, tanto autores como personajes, puesto que también va a afectar a algunos autores de este movimiento. Tanto autores, insisto, como personajes demuestran la intención de evadirse de la realidad. Pero también esa rebeldía a la que hemos aludido. De manera que tenemos héroes románticos que se suicidan. Werther, de las penas del joven Werther. Jacobo, de Últimas cartas, de Jacobo Ortiz, de un escritor que se llama Hugo Fóscolo. Don Álvaro, de Don Álvaro o la fuerza del sino, es una obra española del duque de Rivas. O el personaje de Elvira, en el drama Macías, de Mariano José de Larra. También el personaje de Leonor, en El trovador, de Antonio García Gutiérrez, otra obra española. El suicidio se convierte en el gesto romántico por excelencia, en el que se aunan la voluntad de evasión de la realidad y la rebeldía frente al mundo. También algunos escritores se vieron arrastrados por este impulso. Es el caso del poeta prerromántico inglés Thomas Chatterton, del dramaturgo alemán Heinrich von Kleist, del poeta francés Gerard de Nerval o, en España, de Mariano José de Larra. Y hasta aquí por ahora. Invito a los interesados a que se suscriban al canal y activen los avisos, de forma que puedan estar al tanto de los siguientes vídeos de esta serie y de los que vayan apareciendo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Chau! 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 Chau!